Hola a todos, bienvenidos, hoy vamos a hablar de Bitcoin, vamos a ver el mercado cripto en general vamos a ver las que me habéis pedido, unas cuantas que tengo ahí y hoy os voy a enseñar también una cosa interesante a final del vídeo os voy, que me habéis pedido, bueno algún suscriptor me ha pedido, ya llevan unos cuantos pidiéndome lo mismo de qué manera se pueden, si sea alguna manera para poder gastar las criptomonedas sin convertirlo en euros desde la wallet bueno yo os traigo dos maneras, cada uno tiene que hacer lo que le convenga más, se las gasta desde la wallet, desde el exchange o lo pasa al banco que quiera, del país que quiera, ya sea español o internacional o directamente se pide una tarjeta y se lo gasta directamente de la wallet sin KIC, os traigo dos posibilidades sin KIC, os las voy a enseñar, os voy a decir las páginas web y a partir de ahí cada uno que haga lo que le convenga más bien, ante todo quiero dar las gracias a todos los que me vais dejando likes, dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y una vez dicho esto vayamos a entrar en materia, tenemos el gráfico de Bitcoin en pantalla y bueno, estamos como hace 15 días mi pensamiento sigue siendo el mismo de hace 15 días, nos tenemos que caer, el activo ya nos está enseñando la debilidad que ya nos enseñaba ayer, ayer subió francamente con mucha debilidad y hoy pues nos caemos prácticamente en este momento ahora solo 827 dólares, nos estábamos cayendo bastante más, 1600 y pico dólares creo que hemos llegado a ver que nos caíamos en este momento un 1,31% supongo que depende del exchange, no exactamente, 1467 dólares es lo que nos caemos, un 2,11% disculparme que el ratón se me había movido bien, nada, estamos en esa tesitura, debe perder altura antes de emprender ese rumbo alcista semanal, vamos a verlo con los indicadores, Concord ya está en la frontera de que muy probablemente vamos a perder altura con ganas, Concord nos está diciendo que en Binance que las manos fuertes están vendiendo direccionalidad bajista de compras y ventas y tenemos el ADX perdiendo fuerza está en 20,79, solo vamos a tener aquí un inconveniente que yo le veo, que yo le veo en el momento que compras y ventas llegue a 0, si el ADX va a tenerse que dar la vuelta porque va a seguir perdiendo altura y en el momento que se dé la vuelta si supera o por debajo del 0, la caída va a ser muy violenta bueno, ya estáis avisados, hay que tener algo de liquidez, llevo 15 días diciéndolo algo de liquidez para comprar en el momento que tengamos unos precios atractivos cada uno que haga lo que le convenga más, tanto en Bitcoin como en el mundo cripto si cae Bitcoin, si cae el caballo ganador, si cae el director de orquesta, está al final todo lo demás pues le sigue detrás, salvo alguna excepción pequeñita, pero le sigue detrás bien, en diario ya sabemos lo que hay, Kiyun nos marca que hasta 64.333 dólares exactamente debería perder altura, lo veremos, veremos si es así, en 4 horas nos marca lo mismo de momento ya tenemos compras y ventas por debajo de 0, si el ADX se da la vuelta que no tiene fuerza está en 12, si el ADX se da la vuelta en cualquier momento con la direccionalidad que tenemos vamos a tener una caída violenta, 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 hoy de momento solo nos caemos esa cantidad de 1.467, llegó a haber 1.600, podría superar perfectamente los 2.000 o los 3.000 dólares de caída a partir del momento que se dé la vuelta, esa ADX bien, vamos a seguir viendo cosas, ya sabemos lo que podemos, lo que nos podemos esperar, incluso Ichimoku nos marca nube roja y podemos hacer ahí una caída, de momento nos estamos saliendo ya por debajo de la media móvil de las 61 sesiones, por debajo de Kiyun, Tenkan, la media móvil de las 10 sesiones y cayéndonos de la nube de Kumo, bien, las resistencias en 4 horas nos está marcando que si no, no tenemos una vela verde pronto nos caemos, volumen, el volumen se ha intensificado con la caída, ayer subíamos prácticamente sin volumen, al final terminó haciendo un volumen de, vamos a verlo, de 23.136 bitcoins negociados en las últimas 24 horas y hoy estamos negociando 27.561, todavía le quedan 5 horas 39 minutos a cierre, muy probablemente al ritmo que vamos estaremos sobre los 40.000 bitcoins, es decir, que doblaremos lo que hicimos ayer cayendo, es decir, que la intensidad de la fuerza cayendo es el doble que la que tuvimos ayer, nos está afianzando que vamos a caernos algo más y seguimos con ese nivel descendente del volumen estando en la parte alta de ese nivel de tendencia que tenemos ahí. Posiciones, posiciones por la parte de abajo, pues nada, seguimos igual, 1, 8, 4, medio bitcoin hasta la primera posición interesante, 60.000 está en 240, 247 bitcoins en 60.000 y hasta ahí podemos llegar perfectamente, aunque aquí nos marque 64.333, veremos lo que pasa. Con las próximas horas, los próximos días que van a venir, de momento el VWAP nos sigue marcando direccionalidad alcista que yo no me la creo, pero si el límite estaría ahí, si el límite estaría ahí, si empuja de verdad la caída, podríamos ir otra vez a esos 56.000 que tenemos de ese último mínimo que tenemos ahí, lo veremos, si es así o no, lo veremos. Vamos a seguir dándole la vuelta al mercado, vamos a verlo, bueno, podemos ver ya que tenemos aquí el USDT, vamos a verlo en semanal, la dominancia del mercado USDT, parecía que íbamos a hacer un all-time high, todo lo hacía marcar en semanal, íbamos a hacer un nuevo all-time high en bitcoin y parece ser que esa subida en diaria, vamos a verlo en automático, esa subida que estamos teniendo hoy en diaria, que era una direccionalidad prácticamente alcista, aunque no lo marque perfectamente con corte, parece que nos va a truncar ese all-time high, veremos hasta si sube hasta esos 4.80 de dominancia del mercado y a partir de ahí empieza ese bull round, lo veremos, veremos si estamos acertados o no. Puede ser que suba hasta ese 4.80 sin gas, porque realmente no tiene fuerza para seguir subiendo esa dominancia del mercado y a partir de ahí nos caemos con violencia en la dominancia del mercado USDT y eso dará fuerza a todo el mundo cripto. Vamos a darle una vuelta al mercado, tokens en cartera, que siempre estamos hablando prácticamente los mismos, AAB hoy está cayendo, ayer hizo una estrella fugaz realmente y nos marca ya que empezamos esa direccionalidad alcista, digo perdonar bajista y veremos hasta dónde se cae. Ada está también en esa tesitura de perder altura, Concord también marca lo mismo, las manos fuertes siguen vendiendo algo y y bueno, en el momento que se acerque esos 42 céntimos para mí es punto de entrada, incluso en este momento. Y no ha roto nada, no ha roto nada. Ada, si lo vemos en semanal, tiene una pinta formidable. Vamos a verlo con logarítmico. Es que Ada, incluso la nube de Ocum está en verde. Ese patrón bajista ya prácticamente está finiquitado, prácticamente puede estar una semana más. Bueno, sí, pero la cotización sigue siendo horizontal, es que para mí es punto de entrada, con ganas, con ganas de nada y muy probablemente vayamos otra vez a ver los máximos en este ciclo que ya termina, en este ciclo alcista que ya está prácticamente en su madurez, por llamarlo de alguna manera. Ajit está en su vida libre, yo ya no aconsejo comprar nada en Ajit, ciertamente aguanta muy bien poner la parte de alta de Kijun, muy probablemente haga una semana más y en cualquier momento vuelva a empujar. Pero pensad que esto ya ha subido lo que debía subir, ¿eh? Ha subido un 2.000%, no pienso yo que vayamos a subir un 2.000% más, ni tan siquiera un 1.000%. Si subimos, si subimos un, bueno, si subimos un 200% nos iríamos a 3 dólares. Sí, 3 dólares. Y si venimos de abajo subiendo a 3 dólares, vamos a ver si me deja ver algo más. Nos iríamos un 6.000%, nada, esto es que ya es casi rizar el rizo, imposible. AKT, también una gran subida, tiene pinta a que todavía procederá a subir algo más, pero bueno, pensad que esto ya viene de muy abajo, estamos en la misma tesitura, un 2.000%, no hay que soñar, no hay que soñar, ya el que tenga un 2.000% ya ha llegado su sueño. Vamos a seguir viendo algo más, Algorand, Algorand sigue por debajo de esa línea clavicular, realmente, de esa línea clavicular, no termina de hacer ese hombro derecho y estamos esperando que termine ese hombro derecho para emprender ese ritmo o esa tendencia alcista que estamos esperando. API3, tenía buena pinta, API3, ha venido a testear la línea clavicular y ha rebotado con muchas ganas, con muchas ganas. Vamos a ver si vuelve a perder algo de altura y será punto de entrada ya, compras y ventas, me está diciendo lo mismo y ADX tiene ganas de darse la vuelta y Concord también tiene ganas de emprender esa tesitura de tendencia alcista. Vamos a esperar a ver si se mete un par de líneas rojas, o velas rojas, perdonad, velas rojas, me parece ser que hoy estamos haciendo un dojo y muy probablemente en diario nos caeremos algo, no pienso yo que vayamos hasta los 2.15 si Bitcoin no se acerca a los 57.000, no lo pienso. Abach, muy interesante, Abach, si también perde altura, precio de entrada, no esperéis más abajo ya de 31, yo ya no me lo espero, precio de entrada y muy interesante Abach, porque Abach, realmente Abach puede llegar muy arriba, muy arriba Abach, puede llegar muy arriba, el volumen es muy bueno en Binance, cuando emprenda otra vez ese ritmo alcista, muy probablemente sí, superemos incluso los 300 dólares. Sí, yo creo que todavía le queda margen a Abach, podemos hacer un 1000% desde aquí donde está, vamos a ver lo que ha subido, realmente ha subido un 327%, una cosa lógica inmadura y a partir de abajo del todo, si le metiésemos un 1480% estaría en 142, que sería prácticamente los máximos anteriores, sería lo normal, es decir que si es un 1480, vamos a verlo desde este, precio de aquí, estaríamos en un 300% más de subida y si superamos esos máximos podríamos ir a esos 300 dólares, muy probablemente sería ese 1000% si nos caemos algo hasta los 31 dólares. Vamos a verlo, yo creo que sí, yo creo que puede ser y muy probable que suceda esto. Vamos a seguir viendo, Blotopía no me lo creo, Blotopía estamos en los mínimos, prácticamente en caída libre, no me estoy, estamos en una zona de acumulación ciertamente, pero no me estoy creyendo que vayamos a hacer máximos ni nada por el estilo. Boso, muy bien, ya dije yo, el momento que pierde esa altura ha ido un doji de vuelta ahí, sí, hace dos semanas, vamos a ver si vuelve a perder altura y ahí será el mínimo en 0,41, 41 centimos y es punto de entrada, pues son pinta que podemos llegar a los máximos otra vez, sí, sí, a esos máximos que hizo ahí en 2021, 4 dólares, 5 dólares incluso. Vamos a seguir viendo, vamos a ver, Cape está en 2,95, prácticamente 3 dólares, está terminando ese patrón bajista, la DX todavía no lo corrobora, vamos por debajo de QIUN, estamos ahí intentando salir de ahí que saldrá, como ya nos enseña el verde, que siempre hemos tenido rojo de caída y saldrá de ahí subiendo con ganas, pues veremos si volvemos a esos 42, lo veremos, de momento tengo mis dudas, pero si sube a 42 va a hacer más de un mil por cien desde el precio actual, pensad que llegó hasta el dólar, hasta el dólar, que era si ese es el punto de entrada, era un riesgo muy elevado, ciertamente, pero sí, sí, ese fue el punto de entrada, punto de entrada, aquí hicimos un vídeo de eso, sí, era un riesgo muy elevado, pero era una buena compra porque veníamos de 41 dólares y se cayó hasta un dólar, era un riesgo elevado, pero valía la pena ese riesgo, sí, sí, vamos a seguir viendo, DAG sufriendo mucho, sufriendo mucho, ha venido a testear la 9 de Kumo y parece ser que quiere subir por la parte de arriba, eso es lo que nos está indicando, compras y ventas, y prácticamente con Korn nos dice lo mismo, CRAST sufriendo muchísimo, muchísimo, estamos en esa zona de acumulación, está como Algorand, no ha terminado de subir por encima de la línea calicular y prácticamente con Korn lo tenemos en el suelo y ese patrón bajista prácticamente finiquitado, vamos a ver cuándo se da la vuelta o no, para mí el que me está siempre gustando más de todos los que hemos visto, lo de siempre, ADA, ABATS, lo veremos MATIC y lo de siempre, ahora ya con el mercado maduro hay que ir a apostar a caballos ganadores, no apotros que pueden ganar el gran nacional, no, no, gemas no, y vamos a buscar a los que ya tienen, son veteranos y nos van a sacar del pozo, bien, ahí tenemos, bueno, tenemos a Dione, está prácticamente en subida libre y estoy en la misma tesitura que os he dicho antes, una cosa que ha subido un 2.000%, bueno, no sé exactamente lo que ha subido, pero prácticamente un 6.500% no va a subir un 1.000% más, no, no me lo creo, no me lo creo, Dogecoin está, que ha salido de esa zona de acumulación, puede subir un 1.000% más, es que no me lo creo, pensar del mínimo aquí ha hecho un 180, supongo que subiremos por encima del máximo, pero no creo que sea un 1.000%, esto será un 500, un 600, Dogecoin ahí, si superamos el máximo, yo creo que un 500 todavía le queda hasta el dólar, hasta el dólar, Polkadot, Polkadot, interesante, después de esa divergencia bajista, prácticamente ya tenemos finiquitada esa caída, si se mete un par de velas rojas, vamos a verlo, importante, será punto de entrada y a partir de ahí empezaremos a ganar altura, esa nube de cumbo prácticamente en rojo se está terminando y empezaremos una nube verde, sí, hay que dejar que este patrón se desarrolle, termine, todavía le tardaremos ahí, pues todo junio prácticamente, y si se da la vuelta el ADX, vamos a subir, veremos hasta el día 15 de junio, a ver si ya lo tenemos, o a precio de entrada, 6 y medio otra vez y para arriba, vamos a seguir viendo, ELF, nada, nada, no haría nada en ELF, no haría nada, va muy, muy, muy mal, y bueno, ELF se va a caer, ELF se va a caer, el ADX se ha dado la vuelta, pinta direccional ya bajista, ELF pinta que nos vamos a dar una galletita, una mini galletita, muy probablemente veremos los 70 céntimos, sí, 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 ETH, estamos ahí en los 3.800, ese patrón altista está finiquitado, vamos a ver si el ADX se da la vuelta y nos vamos hasta la media móvil o incluso hasta esa nube de Kumo, 3.268 será punto de entrada, FED, FED, está aguantando muy bien en ese escenario, hay una empresa totalmente quebrada, vamos a ver si termina ese patrón bajista, el ADX solo está en 9, en 9, pero si ese ADX se da la vuelta con el patrón bajista, nos vamos a caer de ahí, hay que esperar, no hay que hacer nada, nada, Filecoin, estamos para mí en esa zona de acumulación, en esa zona de engaño y hay que esperar porque en cualquier momento podemos emprender ese escenario alcista, hay que seguir esperando, FTM, muy interesante, vamos a ver si termina ese patrón bajista, ese para mí ya son puntos de entrada otra vez, ciertamente lo ideal sería comprar en 60 céntimos, 45, 65, sí, sí, pero bueno, ahí estamos, tenemos a Gala, que está en 4 céntimos y hablando, me he dejado algunas por el camino, he hablado de ABATS, BCH, no hemos visto a BCH, que es lo que me habéis pedido, BCH que lo tengo ahí, 465, BCH pinta mal, esa figura que hicimos ahí en su momento, la terminé ahí, la terminé ahí, pero pinta mal, la podemos mover, ahora veréis, esto lo hice pues el 9 de mayo, al principio de mes esto pinta mal, esto pinta mal, esto es esto, hombro, cabeza, hombro, si perforamos, que parece que quiere, parece que quiere, los 440 dólares, apague, vámonos, para mí el riesgo es muy elevado, pensad que se ha metido una buena subida ya, subió desde 227 hasta prácticamente los 723 y podemos correr el riesgo de perder el beneficio, bueno, lo más lógico es deshacer posiciones en BCH y buscar cosas con menos riesgo, en este caso, ADA, ABATS, tenemos otras posibilidades que pintan mejor, que no están haciendo ahí una figura totalmente bajista, vamos a seguir viendo, Tita, me habéis pedido Tita, vamos a ver Tita, bueno, Tita, parece que vamos a perder altura también, la de X pinta que estamos en 11, como se da la vuelta esa de X perdiendo altura, con corner marca que sí, que vamos a perder altura, vamos a ver hasta dónde, y si no perdemos el 1,92 para adentro, Iota, vamos a ver Iota, Venga, vamos a ver Iota, ahí lo tenemos, eres de las buenas realmente, de las antiguas, es una lástima, es una lástima, pero estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí prácticamente en el suelo absoluto, muy cerca de ese suelo que teníamos ahí en 12, 13 céntimos, pero bueno, si se acerca al suelo otra vez para mí es punto de entrada, aunque aquí el inconveniente es que han ampliado otra vez el supli y han engañado a los inversores, y al ampliar el supli, pues el precio se está diluyendo, evidentemente, pero bueno, al final terminará subiendo, veremos si volvemos a esos máximos, y si volvemos a esos máximos podemos tener un 1000%, vamos a esperar un poquito, muy probablemente si ese volumen se incrementa lanzará el activo hasta esos 2,20, 2,40, MUBI, vamos a ver MUBI, MUBI, ¿dónde tengo MUBI? Bueno, MATIC, ya lo tenemos ahí, MATIC parece que quiere terminar ese patrón bajista, todavía CONCORNO me lo confirma, pero para mí son precios de entrada, ciertamente lo ideal hubiese sido comprar el 60 céntimos, 63, sí, pero yo pienso que vamos a subir con muchas ganas MATIC, con muchas ganas, falta volumen, pero veremos, pero está cogiendo mucha cuota de mercado con el tema de la red, está cobrando unas fees muy, muy económicas, MUBI, vamos a ver MUBI, ¿dónde tengo MUBI? ahí lo tengo, muy bien, está en 7 céntimos con 8, sí, está sufriendo mucho esto en semanal, pinta que todavía le queda caída, no hay que hacer nada, le queda caída, vamos a esperar, vamos a esperar, a ver qué sucede, token fee, token fee, token, o token file, cotiza en CUPOIN, no, esto ya el patrón alcista se terminó en diario y se terminó, puede ser que suba un día más, pero esto está para vender, está ahí en la frontera de la nube de Kumo y vamos a dejarlo caer, no es punto de entrada, es punto más de salirse de token fee y esperar otras cosas, NUNET o invertir en otras cosas, de las que hemos dicho, NUNET, no, no va a subir, aunque tengamos patrón alcista, tenemos esa de X perdiendo, está en 16, no, no va a subir, no va a subir, RAY, RAY, RAY pinta bien, vamos a verlo sin lo carímico, está ahí, lo mismo que WTK creo, cada vez que testea esa, esa línea de tendencia, es punto de entrada y para arriba, es que llevamos desde el 2007 de noviembre del 2023, o el 2 de noviembre del 2023, testea para arriba, testea para arriba, y testea y para arriba, si no la rompe, hay que seguir dentro, pensad que QNT la rompió, y hay que olvidarse de QNT, SNX, 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 nada, no hay que hacer nada, venía a testear, la resistencia y se va a caer, olvidaros de SN, punto de salida, punto de salida, punto de venta, adiós, CRO, vamos a ver CRO, CRO, en Coinbase, Coinbase, perdón, así en Coinbase, bueno, nada, veis el ADX, se ha dado la vuelta para arriba, y se va a caer, se va a caer, crinto.com se va a caer, GAL, GAL, y ahí tenemos a GAL, lo digo por último, y vamos a ver, el tema de los proyectos de las tarjetas, ahora vamos a ver los noquets, en GAL pinta mucho, muy bien, con GAL todavía le queda subida, sí, todavía le queda subida, está haciendo una vela roja, para mí es punto de entrada, sí, sí, creo que le queda subida, muy probablemente lleguemos a esos 4.50, de momento le queda subida, el riesgo es alto, evidentemente está en 3.94, tenía un mínimo de 3.100, pero le queda subida, le queda subida en GAL, sí, venga, vamos a ver lo que os he dicho, venga, ahí el JUR FINAL, aquí tenemos la página de Digital Pulse, veis ahí arriba, Digital Pulse, esa es la página de la tarjeta, que se puede gastar los USDT, o los bitcoins, o lo que quieras, desde la wallet, auténticamente desde la wallet, totalmente desde la wallet, y nada más, hay un máximo, creo recordar, creo que son 700 dólares, pero bueno, cargas 700 dólares en la tarjeta, y a gastar, y se acabó, digitalpurse.io, esa es la página, digitalpurse.io, digitalpurse.io, bien, otra página donde uno puede tener, bueno, puede tener la posibilidad de gastar directamente, desde la wallet, sin tenerse de quedar de alta, itxcode.io, itxcode.io, veis ahí, donde pone prepago cart, en esa zona ahí, veis ahí, prepago cart, le dais ahí, no hay que darse de alta ni nada, prepago cart, veis ahí donde pone, visa digital worldwide, le dais ahí, máximo de 50 a 700, bueno máximo, mínimo de 50 a 700, le dais 700, si queréis 700, una, añadir a cart, y se acabó, se acabó, fácil, visa prepago, no hay que hacer nada, visa prepago, desde, desde, desde la wallet, se paga desde la wallet, y se acabó, la añades, al, a Google Play, o a Apple, Apple Pay, y nada más, pagas en el móvil, y compras los cafés, o pagas los cafés, que te estás tomando, nada más, bien, hasta aquí, hoy es todo, mañana os traeré, una cosa interesante, hay posibilidad de, para guardar, la frase semilla, hay cosas interesantes, hoy he estado viendo, bueno, cosas de Yosemi, donde uno puede guardar, las frases semilla, en, prácticamente, en, en, monedas, monedas, hechas de material, de cobre, o de titanio, y, con códigos, uno puede saber, los códigos, cada código, es una palabra, guardas esas monedas, las guardas, la caja fuerte, o donde, o donde quieras, en una caja de zapatos, y, el día que necesitas, saber la frase semilla, de la wallet, coges esa, esa moneda, que no lleva ninguna palabra, simplemente números codificados, pones el código, en la página web, que yo os enseñaré, de las palabras, esas palabras claves, que son las mismas, para, todas las wallets, y si son, dependiendo del idioma, en el que estén, pues uno sabe, exactamente, las palabras que son, evidentemente, lo sabe, el que lo ha hecho, lo sabe, el que lo ha hecho, las personas, que se llevan esa, esa moneda, o escrita, codificada, con ese código, no saben, absolutamente nada, el que sabe, es el que lo ha hecho, evidentemente, bueno, un día, si queréis, os lo enseño, y al menos lo tendréis, bien, espero que, os haya gustado, hemos hecho algo más, ciertamente, hemos dado cosas, que yo, prácticamente, no doy, realmente, no doy luz, a esta, a este material, pero, ya que me lo habéis pedido, pues lo atraigo, hay cosas interesantes, para que uno pueda, pueda tener, bueno, puede saber, que se pueden emplear, no tienes por qué emplearlo, ni mucho menos, están ahí, y uno, al final, es soberano, para hacerlo, o no saberlo, y tener, pues al final, esa, como diría yo, esa, posibilidad, esa opción, esa opción, existe, uno la coge, no la coge, no pasa nada, y, y al final, pues pensad, que cuando uno gana, al final, en la declaración de hacienda, también tiene que hacerlo, es evidente, luego cada uno, puede gastar el dinero, como quiera, y le convenga más, venga, saludos a todos, espero y deseo, que tengáis, suerte, con las inversiones, y si te ha gustado, dale like, mañana, mañana más, vamos a ver mañana, si nos caemos con ganas, y si encontramos precios de oferta, yo no creo que mañana, todavía sean buenos precios, yo creo que llegaremos, más adelante, a ver unos precios, más interesantes, y si nos caemos fuerte, pues vamos a tener, todo el mercado cripto en rojo, durante unos cuantos días, dando miedo, porque al final, antes de una gran subida, pues se da mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo, parece que no termina esa caída, y el día que se cae más fuerte, es el día que hay que comprar, venga, suerte a todos, nos vemos, mañana.